¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Os habla Nakuchan y seguimos en Azucarando en Minecraft 2. Hoy os estoy saludando desde aquí porque quiero que veáis el gran éxito que está haciendo esta granja. Aquí veis la cantidad de enderpearls que he conseguido montar. Las enderpearls no se meten aquí. Lo he tenido que plantar yo a mano. Pero si bajamos abajo... ¡Tachán! Mirad. O sea, ¿podemos hablar de todo esto? Sigo teniendo este y ya he puesto todos los demás y les he puesto las tuberías que van hacia la pared, que van todas a la maquinita esa que pusimos de agua. Las tuberías van hasta la cosa esta de los cajones y esto viene todo por el techo y no se ve. No se ve y queda tan bonito. Y ahí hay hueco para poner otra de estas de arriba y llenar todo esto y todo esto y tener muchas cosas gratis. Aquí lo he preparado para poner otro exactamente igual. ¡Que no quiero plumas! Ahí también he hecho cosas nuevas. Pero bueno, hay una cosa muy guay que quiero hacer ahora mismo. Y es que por aquí me he traído cables, ¿vale? Del mod de los ordenadores que van por aquí, ¿vale? Todo por aquí. Yo creo que los he ido metiendo por aquí. Correcto. Y llegan pues hasta por aquí, supongo. Estos cables van hacia allá y hacia allá. Por aquí no. Por algún sitio. De por aquí sé que van. Ah, por ahí. ¿Vale? Entonces se conectan todos. Ya lo he roto todo. No pasa nada. Esto se arregla rápido. Los he metido por el subsuelo porque este mod no tiene ninguna, ninguna cover para los cables. Entonces hay que ponerlos de manera que no se vean. También he pasado el cable por aquí. ¿Veis? He puesto este sistema de almacenamiento de líquidos aquí abajo y he puesto este sistema que simplemente de estas cosas pasan al tanque. ¿Vale? El tanque acepta por arriba y sale por abajo y este pues absorbe el líquido del tanque y lo mete aquí. Y ya pues está dentro de nuestro sistema. Y tenemos un montón de creosoteoil para hacer cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver. Quiero conectar aquellos cajones a nuestro sistema. Porque ahora mismo pues no lo vemos. Aquí vemos las enderpearls que ya tenemos dentro. Pero no vemos. Las voy a sacar todas de hecho. Las voy a meter aquí. No vemos todas las que tenemos aquí que es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer un external storage. Y tengo una carta también que ahora mismo la voy a leer. Y veremos lo que hay. Es que quería hacer esto porque tengo muchas ganas de tener aquí todos mis cultivos de la otra zona. Y lo que quiero es un external storage. ¿Qué me hacen falta? Cofre. Me hace falta el construction, el destruction. Me hace falta el cuarzo. Te lo voy a decir que me crafte 20. Dentro de poco voy a tener que ir a por cuarzo. Porque me estoy quedando. Tendré que ir al nether. Lo estoy retrasando. Pero tendré que ir al nether en algún momento. ¿Vale? External storage. Vale. Vale. Vamos para allá. Es que ya veréis que cosa más maravillosa. Todo esto está cerrado porque si no me va a meter aquí. ¿Vale? Entonces pongo aquí. Y aquí le voy a poner prioridad set. Entonces ¿qué pasa? Que yo ahora abro aquí. Y se ve todo. Absolutamente todo lo que tengo aquí. Y puedo acceder. Y cada vez que saque algo y vuelva a meterlo. Se meterán a estos drawers. A estos concretamente no porque están llenos. Pero bueno. Digamos que todas estas cosas irán aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y también lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora. Es hacer una... De hecho igual lo hacemos. Un hacha y una azada. Que no se rompan. Si es que esto es maravilloso. Y aquí podemos poner cultivos de un montón de cosas. Que aquí solamente tengo estos. Y también puse de cherry. Para tener para construir. Porque estoy haciendo un molino. Que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a salir por aquí. ¿Veis? Ahí arriba. Estoy haciendo un molino de pura decoración. O sea esto no... No... A ver. Quiero que eso. ¿Veis? Lo estoy haciendo así como una torre. Arribaré un tejadillo. No es el mejor edificio que he hecho. Pero bueno. Y bueno pues eso. Y pondré una de las ruedas de molino. De la Inmersive Engineering. Que queda muy cuqui. Y ya está. Bueno. Vamos a ver la carta. Porque... Como le mandé el otro día carta a Bizkit. Igual me ha contestado. Efric. Cada vez que Efric me manda una carta. Es como... No me fío. Se convoca a las huestes. Con motivo de la campaña de caza de bosses. A acudir al alba del día E. Para derrotar al terrible dragón. Pero que el día... Y me manda una... Pero que el día E. Es en nada. Pero, pero, pero... Maldito Efric. Para derrotar al terrible dragón. Al dragón. Quiere que vayamos... Con lo tranquila que estoy yo aquí con mis Ender Pearls. Y meterme en ningún lío de nada. ¡Ah! Pues nada. Cambio de planes. Me tengo que preparar para el dragón. Y... Madre mía. Yo no estoy preparada para matar al dragón ahora mismo. Vamos a ver. Para matar al dragón necesitamos... Para empezar un arco. ¿Qué arco? ¿Qué arcos nos ofrece este mod? Este pack de mods. Yo creo que me voy a hacer este. Este es un arco que va con energía. Creo que voy a intentar que todo lo que lleve vaya con energía. O casi todo. Y este arco me suena que es bastante tocho. Y creo que lo podemos hacer. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Dame esto. Nahkuma de dragones. ¿Qué necesitamos? Arco. Espada. Una manera de volar. Protección. Pociones. Y... Y... Y eso. Es que además. En el end. Con este pack de mods. No solamente vamos a encontrarnos Enderman. Vamos a encontrarnos zombies amizales. Casi seguido. Vale. Bueno. Tenemos que ser eficientes. Porque madre mía la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Arco. Vamos a centrarnos primero en el arco. Cuerda tenemos. Necesitamos hacernos Fluxed Electrum Ingot. Y para ello necesitamos Electrum Ingot. Que el Electrum es una aleación que vamos a... Vamos a hacerla aquí. Todas las aleaciones que tengamos que usar las voy a hacer de... De Recipe. Pero vamos. Ah, mira. Si cojo la receta del... Del Aloy Smelter me la pone aquí. Necesito Patterns. Hazme... Yo que sé. 20 Patterns. Estamos. Que los regalamos. Vale. Electrum. ¿Qué más nos hace falta para el arco? Electrum. Redstone. Y... Pyroceum Dust. Que el Pyroceum Dust yo creo que lo podemos hacer. Porque como tenemos Blaze. Y esto es residual de... Cuando procesas todos los hores. Te van dando Sulfur en algún momento. Yo que sé. Me voy a hacer 6. Vamos a bajar aquí. Le puse un capacito para que vaya más rápido. Le meto aquí el Electrum. Y entonces le digo... Hazme... Electrum... Ah, si tenía 9. Bueno, pues ya sabe hacer Electrum, ¿vale? Maravilloso. Entonces, Electrum. Redstone. Y el Pyroceum este... En una Alloy Smelter. Nos debería dar... A ver. En All Smelting. No. En Alloys Only. A ver. ¿Uno cuánto nos da? Ah, que son 2. Vale, vale, vale. Son 2. Y ya tenemos nuestros 2 Fluxed Electrum. No sé si necesito más. Y no me voy a hacer más si no necesito más. Vale, necesito 2. Y para esto me tengo que hacer... Un diamante con medio cubo de Redstone. Vamos a ver. Yo tengo esta cosa aquí. Vale, vamos a coger... Dos diamantes. Diamonds. Dos. Y los meto aquí. Entonces aquí meto... A ver. ¿Uno de Redstone cuánto es? Uno de Redstone son 100. O sea que tengo que meter 10 en realidad. Vale. Pues con estos 10 de Redstone deberían convertirse los 2 diamantes en... Estas cosas. En estos Flux Crystals, ¿vale? Y luego necesito el Obsidian Rod. Que es obsidiana hecha polvo con Blaze Powder. Así que dame obsidian. Tengo una. Así que simplemente con otra. En el Pulverizer. Dámela. Ay, me da 4. Maravilloso esto. Vale, ya se ha hecho. Así que ahora se está impullendo el diamante en Redstone. Vale. Vale, me da un Flux Cristal. Maravilloso. ¿Y qué me faltaba para esta cosa? Esta cosa... Me das uno. Y ahora simplemente me falta... Que se acabe de desestabilizar todo esto. Vale. Ya tenemos los dos. Entonces deberíamos ser capaces de montrar nuestro Arco. A ver. Primero esta. Luego... Directamente... El Arco. Fuse. Mi puta idea es esto. Vale. Ya tenemos nuestro Arco que tendremos que cargar. Que también me voy a tener que hacer una batería. Porque... Madre mía. Porque si voy a pasar mi poder en la energía voy a tener que llevar una batería. No será de noche. No. Vale. Pues salimos de noche a probarlo. ¿Vale? Espero que sea bueno. Creo que Elena tiene uno de estos. Así que debería ser bueno. Vale. Ya tenemos nuestro Infused Bow. Que además creo... Ahora usa 200. Y si le doy a la C... Aparte de salir esta mierda... Está Flux Infused. Y ahora gasta 800 por uso. Pero imagino... Será más poderoso. Vale. Bueno. Ya tenemos el Arco. Siguiente. Espada. Esta espada está bien. Pero puede ser mejor. Así que nos vamos a hacer el Octatic Capacitor. Y un Ender Crystal para poder teletransportarnos. Porque una manera fácil de viajar podría ser con nuestro Glider. Y esta espada. ¿Vale? Que está guay. A ver. Primero el Octatic Capacitor. Que el Octatic Capacitor se hace con el Vibrant Alloy. Vamos a hacernos Vibrant Alloys aquí. Si me vengo aquí y le hago esta receta me la pone. Vale. Y también vamos a necesitar el Energetic Alloy. Es que esto ya veréis. Esto es una maravilla. Le meto aquí estos dos. Y ahora. Para hacer este. Necesito dos dobles. Y para hacer los dobles necesito este y dos Basics. Y además Cold Dust. Que el Cold Dust también le vamos a decir que lo aprenda a hacer. Aquí. Cerman. Quiero este. Y quiero que aprendas que de uno te da uno. Esto no quiero que lo saques. Vamos a decirle a este. ¡Ay! Que no le he hecho el Crafter. Pensaba que le había hecho el Crafter. Bueno. Espérate. Que yo me hago el Crafter en un momento. Crafter. Y voy a necesitar también un Importer. Importer. Pues vamos a hacerlo rápido y así refrescamos la memoria. Fuera. Esta cosa, ¿no? Va aquí. ¿Dónde está mi llave? Esta. Fíjate. Rotación. Ahí. Ahora. Un Importer. De manera que esto expulse todo por arriba. Esto tiene que obtener las cosas de aquí atrás. Push. No. Perdón. Obtiene las cosas de atrás y las saca por arriba. Esto es un Importer que importará todas las cosas de ahí al sistema. Y luego me cojo Cable. Hazme más. Lo conecto aquí. Y pues aquí. Vale. Y a este Crafter le meto la esta. ¿Dónde hay un combi? Está fuera de casa, ¿verdad? ¡Uh! Es de noche. Vamos a probar nuestro barco. Vamos a ver si hemos hecho una buena adquisición. Ahora está. Ahora está sin nada. O sea, ahora está normal. ¿Dónde está el zombi? ¿Dónde vas? Vale. Necesito flechas igualmente. Porque no me está dejando... Si lo cargo... Vale. Necesito flechas. ¡Un momento, zombi! No te muevas. Vale. Voy a coger flechas. Arrows. Dame flechas. Vale. Ya tengo flechas. Ahora está imbuido. Ahora está imbuido. A ver cuántos corazones tiene el zombi. O sea, parece que sin armadura. Vale. Ahora está normal. Hasta 200. Vamos a buscar más enemigos. Me tengo que ir lejos porque... Como tengo la magnum torch, pues... No me aparecen bichos por cerca. A ver. Esa araña. Ah, pues está muerta. Está muerta. Vale. Estos como que aguantan más. Pero ¿dónde vas? Es que el problema es que... Eso lo tengo que cambiar. ¡Madre mía! Espérate un momento, anda. Fuera. Quiero uno que me deje un poco de espacio. Vale. Ese está muerto. En general, a los monstruos sin armadura... Es un one shot. Así que está bien. Lo vamos a dar por bueno. Y gasta, pues, su energía. Pero bueno. La idea es llevarnos una batería tocha. Y así... Ya no nos tenemos que... Que problemar. Que preocupar. Por la energía. Vale. Bueno. Lo damos por bueno el arco. La verdad es que pega bastante. Vamos a pulper acá. Los también me han dado un buen palizote. Tengo que llevarme flechas. Pero bueno. Tampoco es mucho drama. Voy a dejar putis mierdis. Arco. Check. Fuera. No creo que este arco se pueda encantar. Luego cuando nos pongamos a hacer encantamientos. Igual pruebo a hacer uno de Infinity. Y probamos a ponérselo. A ver si funciona. ¿Vale? Bueno. Por aquí. Vale. Ahora la espada. Estábamos haciendo el Octatic Capacitor. ¿Correcto? Octatic. Vale. Para eso necesito dos básicos. Y para los básicos hay que hacer los normales. Voy a hacer el pattern de este. Voy a hacer el pattern de esto. Patterns. Voy a hacer como se hace esta. Y de esta manera va a saber hacer estos. Luego. Estos como sabe hacerlos. También puede hacer el pattern. Ahí. Y finalmente. Para hacer los Octatic. Solo le faltaría saber hacer. La Glowstone. Y ahora el Octatic. O sea que ahora mismo. O sea. Os habéis fijado en la movida. Le he enseñado. Hacer todos los crafteos necesarios. Necesito otro crafter. Necesito otro crafter. Voy a tener que enseñarle al crafter. Hacer crafters. A este paso. La idea es llenar toda esta pared de crafters. O sea. Así que ahora. Yo le digo. Octatic Capacitor. Hazme uno. ¿Veis? Y lo va a craftear todo él solo. Porque sabe. Porque le hemos enseñado. Y ahora está haciendo sus cosas. Y mientras hace el Octatic Capacitor. Vamos a hacer. El Ender Crystal. Que para hacer este Ender Crystal. Necesitamos un Vibram Crystal. Y meter un Enderman en una botella. Y un Soul Binder. Vale. Esto. Necesito un Vibram Alloy. Vale. Tengo Vibram Alloy. Vale. El Vibram Crystal lo tenemos. Ahora. Necesitamos. El Soul Binder. Este. Y yo creo. Vale. Está haciendo. Ya tenemos el Octatic. Es que lo ha hecho solo. Es que lo ha hecho solo. O sea. Es que es maravilloso esto. Es maravilloso. ¿Os habéis pispado pavos de la movida? ¿Lo puedo hacer? Me falta el Soul. El Soularium. Que sabe hacerlo. Le damos a Start. Y nos lo hace. Él solo. Esto es maravilloso. Fuera. Mientras hace el Soularium. Que ya veis que se está haciendo. Vamos a ponerle a la espada esta cosa. Espada más 12 niveles. Damelas. Espada más 12 niveles. Ya está empowereada todo lo que nos deja. ¿Vale? Vale. Bien. Y ahora. Ya tenemos los cuatro. Dame esto. Tenemos todas las cabezas del mundo. Está muy bien. Y va a ir aquí. Tengo que enseñarle a hacer los Conduits estos también. Porque estoy utilizando un montón. Vale. Dámelo. Bien. Este recuerdo que tenía un montón de... Gastaba un montón de energía. Y esto sirve pues para hacer... Lo diré. Para hacer Spawners y cosas así. Vale. Ahora vamos a necesitar ir a capturar un Enderman. Necesito Soul. Necesito que me hagas otro. Porque vamos a hacer esto. Vale. Esto. Esto como se hace. Fused Quartz. Y el Fused Quartz. Es con cuarzo. Vale. Vale. Tiene que estar en horno. En modo horno. No. 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 Quiero que me hagas sin con... No. Vale. En el Aloy Smelter. No. Ah. La estoy liando. Y tengo muy poquito cuarzo. No me preguntéis por qué. Pero arriba no me lo estaba haciendo. No. Uy. No gano para sustos hoy. Op. Vale. Soularium. Tiki 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 tiki. Y me das una botella de estas. En fin. En esta botella de noche nos vamos a ir a buscar un Enderman y nos vamos a meter dentro. Y pues nos haremos el cristal que nos hace falta. Nos tenemos que hacer la batería. Y para hacernos la batería voy a usar el de estas baterías feas del Thermal Expansion. ¿Por qué es muy fácil de hacer? Y ya está hecha. Y esta puede mantener dentro un millón de RFs. Vale. Y para esta simplemente hay que mejorarla. Entonces nos la hacemos. Y puedo ir a la siguiente. Cuatro millones de RFs. Que me falta Inbar. ¿Sabes hacer Inbar? De hecho el Inbar hay una receta. ¿Hay receta? Sí. Mira. Hay receta. Le enseñaré a hacer Inbar. Vale. Ya tenemos este Flux Capacitor. Que yo creo que este. O sea, este aguanta nueve millones. Pero que es que no. Que es que no me hacen falta nueve millones de cosas de estas. Vale. De hecho, estos son cuatro millones. Yo aquí tengo. Ah, tengo treinta millones. O sea. Lo vamos a dejar aquí que se vaya cargando. Porque esto le va a costar un ratete. De hecho vamos a poner la espada también ya que estamos. Y el arco. Y la gracia es que si tenemos esto en nuestra Hot Bar. Pues las cosas estas se van a ir cargando de aquí. Y no van a recibir daño. Y mi armadura también. Eso va a ser. Creo que mi armadura también. Ah. Use while sneaking to activate. Vale. Ahora está activada. Vale. Press C. Vale. Le he cambiado la tecla al Psy. Porque es que si no. No hay manera. Vale. De esta. En este modo. Carga armadura. Y ítems. De esta manera solo ítems. De esta manera solo armadura. Entonces ahora. Eh. Ya está cargado. Vale. Y esto pues ha gastado parte de su. Eso. Eso es. Muy bien. Ya le hemos pillado el truco. Entonces con cuatro millones de RFs en nuestro inventario. No deberíamos tener ningún problema. Ni con armadura. Ni con armas. Ya debería ser de noche. No es de noche aún. Son las tres y pico de la tarde. Naku. Pero podemos seguir avanzando en nuestras cosas. Me quiero encantar. Y me quiero hacer pociones. Quiero hacer muchas cosas. Para hacer pociones vamos a usar el Botania de hecho. Porque me apetece. Pues porque me mola a mí la movida del Botania. Entonces nos vamos a hacer Blaze Rots. Y para hacernos Blaze Rots vamos a usar el Industrial Craft 2. No me gusta este mod. No me gusta este mod porque tiene un sistema de energía diferente. No puedo utilizar RFs o no sé cómo se utilizan. Entonces lo voy a hacer de una manera muy poco eficiente. Pero oye. Es lo que hay. Y para hacerme baterías me tengo que hacer estas. A ver. Hazme un Hammer. Esto es un generador de carbón. ¿Vale? Típico generador de carbón. Pues eso. Para esto me tengo que hacer Blaze. Dame Iron. Tengo Blaze. Maravilloso. Y me tengo que hacer un Iron Furnas. Me tengo que hacer más Blaze. Si pongo esto y esto me hace Splades. Maravilloso. Y un Furnas. Furnas. Hazme un Furnas. Y ahora un Iron Furnas. Y ahora un Stirling Generator. Eh no. Quiero uno de tierno. Y para eso necesito una Re Battery. Y para eso necesito Teen Item Casting. Y los Teen Item Casting se hacen con Teen Plates. Y las Teen Plates. Teen. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Da igual. Hazmelas todas. Y estas Batteries. Se hace con esto. Y este Cable. ¿Cómo se? ¿Cómo se? Y el Ra-la. Esto es más complicado de lo que yo esperaba. A ver. El Teen Cable. Se hace con un Cúter. Hazme un Cúter. Teen. Esto es lo bonito. Cúter. Ah. Lol. Teen Plates. Cúter. Teen Cable. Bien. Achievement. Battery. Solamente me hace falta Rubber. Y esta Rubber. Del Industrial Craft. Tengo que fundir Sticky Resin. Y la Sticky Resin. No me digas que me tengo que hacer un Zap. Cuantísimos, cuantísimos tiempos. Un Tap. No un Zap. Un Tree Tap. Me tengo que hacer un Tree Tap. ¿Really? Vale. Pues nos vamos de excursión. Nos vamos a por el Enderman y a por los árboles de la cosa esta. ¿Vale? Bien. Estamos... Y de paso, pues, probamos nuestro arco. Flechas. En gracias. Y voy a dejarme putas mierdas que no quiero. Qué mal hablo. Que... Y me voy a poner el A. Vale. Bien. Bien. Nos vamos a poner el Enderman. Se me escaparon gallinas. ¿Vale? O sea, esto es así. Vale. Vámonos por el mundo a por gallinas. O sea, Enderman. Muérete. Oh, ¿y eso qué es? ¿O qué era? La pregunta es qué era. Basalt's Rod. Ah, iba a decir hola. Uy, va. En la, chavales. Toma. Y toma. Yo me cojo los nudes, eh. Que para eso son míos. Hola. Ah. Muérete. Es que estoy acostumbrada a que los, estos no exploten. Porque cerca de casa no explotan. El lag a veces es muy fuerte, eh. Mi lag mental a veces es fuerte. Pero el del server también. No vamos a echarme toda la culpa, ¿vale? Bueno, a ver. Este es un árbol del Industrial Craft. Entonces, en algún punto de este árbol. Sí, porque tiene la copita esa rara. Debería haber esto, esta cosa, ¿vale? Entonces, le hago así y me da goma. Que no puedo coger porque tengo un montón de mierda encima. Pero no me he encontrado ni un puñetero Enderman. Oh, pero mirad qué cosa más hermosa. Espérate, que a ti te voy a dar la de tu prima. Ups. No quería hacer eso. Vale, mochila. Dame estos. Suelo llevar golden lazos encima. Por si no encuentro bichos bonitos. Me los llevo. Este es macho. ¿Vale? Así que molaría encontrar una hembra. ¿Por qué no hay Enderman, tío? Vale, por aquí tengo bastantes. Que me he ido lejos, eh. O sea, que es que no... ¿Eso qué es? ¡Uh! Eso no sé qué es, pero me piro. Eso era como un bicho raro, eh. Eso es muy fácil que sea de la Visalcraft. Pero yo no estoy preparada psicológicamente para eso. Me piro. Que yo quiero encontrar un Enderman que no lo he encontrado aún. Esta es una hembra. Yo quiero encontrar un Enderman, pero sí. Pero, quiero decir, que... A esta me la llevo. ¿Dónde estás aquí? Pues no hemos encontrado un Enderman. No sé cómo lo veréis. Yo mal. Me parece muy mal no haber encontrado un Enderman en todo este rato. Pues nada, ya estamos volviendo a casa. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Voy a mirar un poco alrededor. A ver si en el mapa salen... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Por aquí hay enemigos. Voy a acercarme un momento ahí a ver qué son. Tienen pinta de ser zombies. Y un esqueleto. Aún me quemaré. ¡Buah! Pues el lag con el dragón no me lo quiero ni imaginar. Te muevas tanto. Pues nada, no. No hemos cazado un Enderman. Bueno, lo intentaremos para la siguiente noche. Hemos conseguido... La cosa... Para... Para hacernos aquí... En modo... Furnace... Quemo esto y me da la goma. Eso sí. Además de un montón de mierdas que no quiero para nada. Pero bueno. Vale, entonces... Deberíamos poder hacer esta battery. Para eso tenemos que hacer el cable. Hacemos la battery. Hacemos el Stirling Generator. Vale, ya tenemos el Stirling Generator. Ahora nos hace falta un compresor. Necesitamos un compresor. Y para hacernos un compresor necesitamos una cosa de estas. Dame, no sé, todas estas. Falco... Vale, esta es la Machine... El Basic Block de todas las cosas del Industrial. Necesitamos, pues supongo que cualquier piedra. Y un circuito. Que nos vamos a hacer este que es fácil. Porque solamente hay que ponerle Redstone al Osmio. Uno de Redstone. Uno de Osmio. Que para eso tenemos el Enrichment Chamber este extraño aquí. Redstone y Osmio. Y con todo el ruidazo que hace. Que se puede mutear un poco. Dámelo. Para adelante. Entonces. Dámelo. Vale, ya tenemos el compresor y el Stirling Generator. Generator. Y voy a coger un poco de Coal. Y lo voy a poner, pues, por algún lado de por aquí. Porque no me interesa nada en absoluto esta cosa. Vale. Aquí pongo el compresor. Y aquí pongo el Generator. Entonces. Yo aquí le meto el carbón. Genera energía. Y se la pasa aquí. Ya está. O sea. Esto es autosuficiente. Porque es que no sé qué energía utiliza el Industrial. De verdad. Que no he sido capaz de pasar de estas, de la energía de estas a este. Así que fuera. ¿Y qué me hacen falta? Pues Blaze Powders. Dame Blaze Powders. De estos. ¿Y qué pasa? Que cuando meto cinco. Al Generator no. Aquí. Me lo va a comprimir en una Blaze Rod. Y voy a coger dos por ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacernos pociones. Este capítulo va a ser muy largo. Este capítulo va a ser tremendamente largo. ¿Sabéis qué os digo? Que me da igual. ¿Por qué? Ya veréis. Botania. Porque el Botania tiene una cosa muy chuli. Que se llama Botanical Brewery. ¿Vale? Que se hace con un Brewery Stand. Solo nos hacía falta uno entonces. Un Botanic Stand. De estos. Y nos hace falta que más cosas. Block of Manasteel. Una rune de maná. Vale. Pues dame un montón de hierro. Dame el de Pearl. Y vámonos para allá. Voy a dejar todos mis niveles aquí. Porque me van a hacer falta. Hoy lo vamos a preparar todo. Lo que se alargue el capítulo se alarga. A mí. A mí me da igual. A mí me da exactamente igual. Vale. Uno de estos. Check. Voy a convertir. Hice un montón de maná. Vale. Tengo aquí bastante, bastante maná. Vale. Entonces. Me hace falta una runa de estas. Que lo he mirado trece veces. Y no he mirado cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno de estos. Y mientras se hace necesito mi vara de las cosas mágicas. Y de mientras pues le vamos a echar carbón a esto, ¿no? Le he hecho por ahora los bloques de Coke Coal. Que bueno. Es una producción bastante lenta. Pero la verdad es que está bastante bien. Ahora estoy llenando esta. Porque esta estaba llena ya. Flonky y Flonky. Vale. Maravilloso. Madre mía. Qué ruidazo. Y entonces esto nos lo podemos hacer, ¿no? ¡Tadá! Esto es muy chuli. Por ahora lo voy a poner... Lo voy a poner aquí. Y vamos a usar este mismo. ¿Vale? Para que haga los... Tenemos este para este y este para este. Ya me haré otro. ¿Vale? Esto lo tenemos que hacer de otra manera. Pero bueno. Por ahora. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer aquí? Pues potis chulis. ¿Vale? Nos vamos a hacer estas potis. Estas potis son muy chulis. Creo que por ahora nos podemos hacer solamente estas. Porque para estas necesitamos el alfglass que se hace con el portal y no lo tenemos. Pero nos podemos hacer estos que es metiendo cristal aquí. Estoy fuera de ranco. Pero aquí no. Dame 16. Que tampoco... Me encanta hacer esto. Me encanta. Y nos vamos a hacer unos cuantos viales de estos. ¿Vale? Bueno. Con este me salen 3. Voy a hacer 6. No creo que hagamos tantas pociones. Pero es que son muy cuquis. Y voy a dejar aquí cosas que por ahora no me hagan falta y sean del botanía. Bien. Vale. ¿Qué potis nos podemos hacer? Lo bueno de estas pociones es que llevas 4 en 1. ¿Vale? Vale. Hay muchas que no sé lo que son. Así que voy a ir. Voy a tirar a lo guay. ¿Vale? A lo que sé que es. La fuerza 2 está muy bien. Glowstone, Blaze Powder y Nether Ward. Es que ya veréis. Esto es muy cuqui. Ponemos aquí la botellica. ¿Veis que se ve ahí? Pequillita. Entonces. El Nether Ward me va a coger. Porque vamos a necesitar. Blaze Powder y. Glowstone. Entonces ya veréis que cosa más. ¡Cookie! Tiki. 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 ¿Veis? Y se está haciendo la poti. Se está volviendo a hacer de noche. Así que. Es que además también quería hacer una cosa. Vale. 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 Una. Que este capítulo va a ser largo. ¿Vale? Ya os lo digo. O sea. Os lo. Ya os. Eh. Os acostumbráis. Va a ser largo. Instant Health. O sea. Esto es. Eh. Obligatorio. Glister Melon. Y potato. Potato. Y glister melon. Es que nos los dio lena. Me parece. Los glister melon. El glister melon. Ala. Y a comer. Pues eso. Quería hacer una cosa ahí arriba también. Que la vamos a hacer. Porque. Porque podemos. Porque podemos y ya está. Y punto. Y si no. Y si no. Pues ya sé que os gustan los capítulos largos. Y es que soy una pesada. Que la tira al suelo. Además la poción. Vale. A ver. Más cosillas. Pero ¿dónde vais? ¿Dónde está mi suricaten? Es que no quiero gastar. No quiero gastar tantas flechas. Me susurra cosas el suricaten. Vale. Más. 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 Potis. Potis. Regeneración 2. También está bien. Y resistencia. Cuero. Hierro. Vale. Este. Uno de hierro. Y de cuero. Que si os recordáis. Al principio de la temporada. Conseguimos fabricar cuero. Con carne de zombi. Os acordáis. ¿No? En una máquina de uno de los mods. Vale. Más. 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 Absorción. La de absorción puede molar. Golden apple y potato. Esto no lo hacemos en un plis. Además tengo de esta. Necesito potato. Manzana. Y. Esto es con el botón central del ratón. Que es muy chulo. Golden apple. Y nos venimos por aquí. Y ala. Nos vamos a coger un colocón. Antes de entrar al dragón. Curioso. Así que vamos a. Pero que susto me pega. Madre mía. El de regeneración 2. Yo creo. Que es con una gastier. Que creo que le compramos a Lena. Si. Le compramos a Lena. Maravilloso. Y glowstone. Porque queremos la que es intensa. Básicamente. Que en un momento dado. Nos la podamos beber ahí. Rápido. Ah. Y nether wart. Bueno. Pues yo creo que con estas 5 potis. Vamos bien. De curar. De regeneración. Fuerza. Resistencia. Y absorción. Yo creo que con estas 5 potis. Vamos bien. Vale. Bien. Es de noche. No había caído en ello. Vamos. Con toda la mierda encima. Da igual. Da igual. Vamos a buscar un enderman. Voy a cogerme la espada. Voy a cogerme el suricaten. Y nos vamos. Pues en la otra dirección. A ver si encontramos un enderman. ¿Por qué no? Oh enderman. 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 Ni 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 ni. Voy a ir a por él directamente. Vete pa' aquí. Vete pa' aquí. Ya lo tengo. Ya te tengo. Me piro. Me piro. Me piro. Me piro. Me piro. Me dais igual. Niu. Pa' abajo. Me voy a dormir. Que mueran todos los bichos. Fuera. Adomir. Uy. Está siendo intenso este capítulo. No diréis que no está siendo intenso. Vamos a ver. Vibrant Cristal. Este lo hemos hecho hace un montón de rato. Enderman y Vibrant Cristal. Y me hacen falta seis de experiencia. Y esto pues va girando. Y conforme gira pues está metiendo el alma del Enderman en nuestro cristal. Ni más ni menos. Voy a quitarme cosas. Vale. Ya tenemos esto. Esto sirve. Para hacer este staff. Que es para viajar. Pero lo podemos tener integrado en nuestra espada. Que es como mucho más mejor. Y cuesta 16. Que la espada la voy a seguir llamando The Ender. Porque es como... Vale. Y entonces ahora podemos hacer Traveling. Entonces... O sea. Le doy al Shift. Y al botón derecho. Lo que pasa que yo pensaba que con el Glider activado. Tengo el Glider activado. Vale. Tengo el Glider activado. Vale. Puedo volar. Maravilloso. Pues creo que esta va a ser mi manera de volar. Vale. Vale. Y mirad. Ya que estoy aquí. Pues os enseño. He hecho conectado a esta. Esta gran plataforma. Para hacer cosas de las estrellas. Guap. Asimetría. Esto fue Elena. Porque fui a su fábrica a tocarle las narices. Y me dijo que esto no era asimétrico. Y efectivamente no lo es. ¿Te quejas de mis sellos y tú tienes aquí estos? Pues eso. Vale. Esto está muy bien. Pero esta espada no pega lo suficiente. ¿Vale? Nos permite volar. Y todo lo que quieras. Ya no se puede meter más mejoras. Esto es todo lo que podemos hacer ya. Pero podemos meterle sharpness y encantamientos. ¿Vale? Que es lo que nos falta. Nos falta meterle encantamientos a la armadura. Y imbuirnos a nosotros mismos. Con el arte de las estrellas del astral sorcery. Copón. Del astral sorcery. Entonces. A ver. Voy a quitar cosas que no quiero. Vale. ¿Qué quiero hacer? Libros. Quiero hacer libros de encantamientos. Me quiero hacer... Para la espada quiero meterle un sharpness que te cagas. Y para el sharpness... Para el sharpness voy a necesitar un montón de cuarzo que no tengo. Eso es un problema. Igual me tengo que asomar al nether un momento. ¿Cuánto cuarzo tengo? Tengo 30. ¿Sabéis quién se va al nether? Tal cual me voy al nether. Porque solamente quiero... Voy a desactivar el glider. Porque podemos tener un disgusto. Solo quiero un poco de cuarzo. ¿Vale? La cosa es coger un poco de cuarzo. Qué miedo. Espero no tener que irme muy lejos. Esto lo he arreglado. He puesto aquí como un suelo de... Esto es plata, ¿vale? O sea... Me he ido a lo caro. Vale, a ver. Este infierno es peligroso. No solo por ser el infierno, que ya es bastante. Sino porque salen bichos de la missile craft. Que es que es una mierda. Salen como animales. Y es peligroso. O sea, de verdad es peligroso este sitio. Y el lag no ayuda, gente. ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Qué es esto? Hostia, Draconium. Es verdad que metimos el... El Draconic Evolution. Ahí hay cuarzo. Estoy tensa. Tampoco quiero liarme aquí a coger muchísimo de esto. O sea... Tengo stack y pico. Y voy sin protección ni nada. O sea, debería irme. Además, aquí como la lava se extiende tan rápido... ¡Ay, qué susto! ¡No! Vale, por ahí ya no hay nada más. Vale, pues me piro. Es que estoy viendo cuarzo, ¿sabéis? No puedo no coger este cuarzo. Pero la avaricia rompe el saco, Naku. ¡Hala, me voy! Ahora, a ver por dónde he venido. Por aquí, correcto. Pues me voy antes de que me venga algún bicho extraño. ¡Me voy! Cada vez que entro y salgo por las dimensiones, tengo que sincronizar el audio. Porque se va un poco... Lo que viene siendo la mierda. Ya tenemos un montón de cuarzo más, ¿vale? No debería ser problema. Entonces. Dame cuarzo. Y voy a necesitar libros. Tengo libros. Y seguramente necesiten... Book and Quill. Es lo que necesito. Me voy a hacer... Todos. Voy a hacer así por ahora. Y luego ya veremos. Vale. A ver. Lo primerísimo. Quiero... Y lápiz. Lápiz tengo. Lápiz tengo mucho lápiz. Vale. Esto es Sharpness 5. Y cuesta 36 nivelacos. Vale. Voy a hacer una cosa. Ha llegado el momento. Vamos a tomarnos toda esta experiencia sólida. Y también... Tengo más. Tengo más. Y tengo estas. Que no son muchas. Pero bueno. ¿Qué te parece esto, Macbeth? Todo esto es... Parcialmente gracias a ti. Ala. 43 niveles. No es tanto como yo esperaba. Os diré. También podríamos hacer una cosa. Nah. Nah. For me. Sharpness. Es... Madre mía. He gastado muchísima experiencia. No debería haber hecho eso. Da igual. Tenemos una espada muy buena. ¿Vale? Gente. O sea. Hemos gastado todos nuestros niveles de encantamiento. En encantar esta espada. ¿Vale? Pero tiene Sharpness 5. O sea. Debería ser como 10. 10 de ataque. Pues hala. Ahora tenemos una espada muy tocha. Lo que pasa que nuestra armadura. Pues apesta un poco. Pensaba que tenía más experiencia. Tío. Pero me acabo de gastar toda la experiencia. Pues no voy a poder encantar la armadura. Eso es un problema. Vale. Pues como no nos podemos encantar la armadura. Lo que voy a hacer. Es utilizar el Astral Sorcery. ¿Por qué? Porque hay una de las constelaciones. Que es de escudo. Entonces vamos a encomendarnos a esa constelación. Y ya pues yo creo que con eso estamos cubiertos. Porque tenemos todas las potis. Tenemos la espada. Que esta espada pues ya está bastante bien. ¿Vale? Sharpness 5. Ataque 10. Y este arco que está bastante decente. Me hará falta hacerme un montón de arrows. Que tengo materiales de sobra. Y ya solo nos queda pues eso. Encomendarnos a lo que viene siendo la astrología. Que en estos mods el Astral Sorcery es científico. O sea... Son experimentos totalmente repetibles y reproducibles en el laboratorio. Vale. A ver. Los necesito Alignment Perks. ¿Vale? Hice... No. Necesitamos de hecho hacer más cosas. Espérate. Da igual. No pasa nada. Que viva el Minecraft. Runed Marvel. Spectral Relay. Vale. Na na na. Na na na. Astral Sorcery. Necesito de estos. Necesito de estos. Necesito... De estos. De estos. Voy a coger alguno que no sea muy allá. Este parece malillo. Y me hace falta una Spectral Relay. Y para el Spectral Relay necesitamos madera, mármol, golden nuggets y... Vale. Paneles de cristal. De hecho tenía uno aquí. Vale. Tengo uno aquí. Voy a cogerme más paneles de cristal. Voy a cogerme golden nuggets. Crafté a ver. Y nos vamos para arriba antes de que se nos haga de día. Bueno. Son las 11 de la noche. O sea que todavía tenemos noche para hacer cosas. ¿Vale? Nos venimos por aquí. Asimetría. Me cago en la ley. Lo peor es que... Es que es verdad. A ver. A ver, a ver, a ver. Sorcery. Necesitamos un Spectral Relay. Y para eso tenemos que poner madera, marble... Vale. No me he cogido ni madera ni marble. Pero creo que desde aquí... Vale. Madera y marble... Pues de este mismo. Vale. Aquí. Nuggets. Madera. Ear. Y mármol. Vale. Vara. Dale caña. Eso lo hice simplemente siguiendo el libro. ¿Vale? O sea, lo que pasa que era una superficie demasiado grande. Como para... Como para hacerla en cámara. Necesito hacer el attunement. El attunement hostias. Que está... Aquí. Un cristal. A ver. A ver si soy capaz de recordarlo. Se me acaba de olvidar. O sea, sois... Sois conscientes de ello. ¿Veis cómo me cago en...? Vale. Que iba aquí arriba. Dale caña. ¡Hala! Esto es como súper... ¡Hala! ¡Hala! ¿Habéis visto eso? ¡Qué tocho! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Vale. Y vamos a necesitar... Spectral Relays. ¿Cuántos? Pues tantos como estrellas tiene la constelación a la que nos queremos... Esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Necesitamos siete. Así que necesitamos siete de estos. Mira, justo. Gracias. Y ahora necesitamos... Dame. Siete Relays. Que era... Así... Y así. ¡Jo! Dámelos. Son siete, ¿verdad? Sí, siete. Y ahora tenemos que jugar ahí arriba. Vale. Esto es lo B. ¡Ay! Es aquí, ¿verdad? Sí, este es el centro. Vale. Esta es la... La Tunement. ¿Eh? Entonces tenemos que hacer aquí la forma de la constelación. Que yo creo que es utilizando estos punticos que salen aquí. Entonces, a ver. Vale. He tenido que mirar cómo iba porque no... No hay manera. Vamos a ver. Os acordáis que aquí teníamos metidas las constelaciones, ¿verdad? Queríamos armara. Entonces, saco armara. Me la pongo aquí. En la mano. Y habrá que esperar a que sea de noche, supongo. Vale. Ahora que se está haciendo de noche. Vale. Vemos... Hay que colocar las movidas. Espero. ¡Ah! ¡Uy, qué susto! No sé qué he hecho ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué cosa más chula! Entonces creo que ahora yo me tengo que meter dentro ¡Oh! Pero mirad esto, por favor ¡Pero que es flipante! ¡Estoy flipando! ¡Colega, estoy flipando! Por cosas como esta No he mirado prácticamente nada de este mod Porque quiero flipar Con todas estas cosas Estoy flipando Me estoy flipando muy fuerte ¡Oh! Alignment with the stars Vale O sea, y ahora nos hemos... Perks Esto es nuevo ¡Uuuh! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es... ¡Oh! Que son como habilidades Espérate un momento Es que eso está brillando Está gritando mucho Espérate O sea, hemos... Hemos... Estoy flipando Estoy muy emocionada ahora mismo Vamos a ver Esto es como que... Como nos hemos... ¡Uy! Aquí tenemos una... ¡Uy! Soy muy feliz con muy poco O sea Nos hemos alineado con la constelación Armara Que es de armaduras Entonces Tough skin Reduce el daño Y se desbloquea con alignment 0 Activo ¡Ah! ¡Qué chulo! Y entonces aquí ¡Oh! Toma menos daño de caída Y esto es... Esquivar el daño Y esto es... El daño elemental Te salva de muerte Cuando llevas menos de dos piezas de armadura Tiene resistencia ¡Holo! O sea Y ahora lo que tenemos que hacer Es como... Subir de nivel ¡Oh! ¡Claro! Y entonces subimos de nivel Y entonces podremos desbloquear todas estas cosas Y dependiendo de con quién nos alineemos Pues... Pues... Claro, pero solamente podemos estar alineado con una constelación Entonces supongo que cuando cambiemos Nos bajará del nivel De esta ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me encanta este voz! Es que... Es que... Constelaciones nuevas ¡Oh! ¡Oh! Lo que pasa es que no sé cómo... No sé cómo son No sé... ¿Veis? ¡Oh! Y aquí... ¡Que veo nuevas! ¡Que las veo nuevas! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Que me emociono! Lo que pasa es que no sé cómo son O sea, yo veo aquí los punticos Esta es la que tenemos aquí Voy a ver si veo alguna que sea como una a un Tenemos constelaciones nuevas Es que me guardé algunos papers Porque dije Va Que me muero ¡Ah! ¡Hologrum! ¡Botes! Octanes ¡Oh, madre mía! Vale, es que esto se queda un poco buque ¡Tenemos un voto de constelaciones nuevas! ¡Qué emoción! De verdad, ¿eh? O sea... Pues iré a por más Iré a por más ¡Ah! ¡Que me muero! Pues me voy a quedar aquí Eh, yo... Voy a... Voy a... Voy a... Es que esto es un no parar Esto es un no parar Esta es botes ¡Ah! ¡Qué emoción! Constelations Botes Los animales Los animales cerca Parece que se relajan Y se preocupan menos por sus recursos No sé ¡Ay! ¡Que no! ¡Que se me va la luz! ¡Que se me va la luz! Esta no sé cuál es Va, a ver Se me está yendo la luz Bueno Pues lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Es... Es el momento de dejarlo Vale, a ver Tenemos el arco Tenemos la espada Tenemos las potis Y no tenemos una armadura muy decente O sea, no se nos va a gastar Pero lo bueno Que de hecho igual le meto upgrades Yo a mi bola Le meto... No, porque no tengo niveles No tengo niveles Bueno, da igual No tenemos una armadura muy tocha Pero en principio Estamos protegidos Por las... Por el cielo Madre mía No sé cuánto ha durado este capítulo No me importa Sin remordimientos Espero que os haya gustado Y os haya emocionado Tanto como a mí Ha merecido la pena Ha merecido la pena Todísimo Así que nada El siguiente episodio Ya es el día E Porque es episodio 20 Así que es el día E Así que ya veremos Madre mía Vamos a morir Pero nada Espero que os haya gustado De donde empeño más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós